Hola, hola familias, hoy estamos de otro nuevo vídeo y hoy por fin van las niñas, ¿a dónde vamos? A Siam Park Uy, solo hay dos, y las otras dos, levantar la mano al fondo por lo menos, levantar la mano que no se os ve Esa, esas fantasmitas por ahí atrás, que están tumbadas, son Anabel y Andrea Pues nada, ¿tenéis ganas de agua? Sí Papá no tiene mucha ganas Sí, no molestar al conductor Pues nada Nos vemos en un momentito Mira, 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 que me va a adelantar un Ferrari Un Ferrari, a ver Espera, que os quiero ¿No es un Ferrari? Venga Nos ha engañado Le falta las gomitas y graduarlas Pues nada, nos vemos en un momentito Hasta ahora Bueno, ya estamos en el parking y vamos a empezar Con el recorrido Diana Mira, vámonos ya Sí Dos y medio, porque... Yo me he ligado Puedes perder mucho tiempo en la cola También hemos visto que el segundo día, si queréis venir dos días consecutivos, pagando 20 euros, podéis acceder al parque Así que nada, lo que encontramos aquí en la entrada al principio, que es Diana, esto... ¿Aquí lo tenéis? Sí Mirad Tenemos aquí a los fantásticos leones marinos Bueno, como los nuestros amigos de Cedidor, de Acuanatura Y este es el mapa ¡Ay, es que no lo ves! A ver, a ver si lo hace ¿Dónde? Tiene que ser por ahí ahora ¿Dónde vais a entrar? A estos primeros juegos Ahora que hay poco, van a hacerlo Y por aquí están los otros, ¿no? Vale Vamos a hacerle una broma Vamos a hacerle una broma Que esta atracción es para niños pequeños Verás, estamos compinchados con el vigilante de aquí Oye, hacer el favor, ¿eh? Que nos han llamado la atención por vuestra culpa Si no vuelven a hacer así, no se pueden tirar en todo el parque, vale, tienen que salir ¿Lo has escuchado, no? ¡Era una broma! Y encima me dice, deja de grabar Bueno, chicos, la broma ha sido súper guay Que sepáis que estos dos primeros juegos del lado izquierdo que hemos escogido Son para los peques, ¿vale? Así que vamos a continuar Papá, ya tiene calor Me estás mojando la mochila, cariño Vamos a buscar una taquilla ahora ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí ya las podéis coger por el alquiler Aquí tenéis Y al final os devuelve la fianza ¿Vale? Y tenéis aquí para dejar en varios sitios vuestras cositas Y disfrutar más rápido del parque Y sin preocuparos por vuestras cosas Venga, cariño Que te espero fuera, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Mira que tan ha sido la experiencia que en Naga Racing Ha estado muy guay Lo que pasa es que te da todo el agua en la cara y te ahogas Pero ya mira al lado y ya está Y ya está, te lo has pasado bien, ¿no? Se llama Naga Racer ¿Naga? Naga Racer Sí Y es medio Bueno, pues nada, te ha gustado, ¿no? Además has repetido ya Ya van como tres veces que te montas aquí Bueno, pues nada, vamos que te seguimos A la siguiente, ¿vale? Silvia, ¿dónde vamos ahora? A estos ¿Cómo se llama estos? Vamos a ver si nos dejan grabar Este, vamos al Jungle Snake Que son cuatro toboganes Y a ver si las podemos grabar Bueno, pues nada Ahora los veo Venga, Nabel, que te vas Adiós, Dios Silvia, ¿la experiencia está guay? Muy guay, porque está todo oscuro y no sabes para dónde vas Claro, yo os esperaba por el otro lado Pero al final me habéis caído por ese lado Y os he podido pillar justo, justo Ahora habéis cambiado para uno De uno Y vais a probar el siguiente, ¿no? En el mismo Venga, que os veo Hasta ahora Chicas, ¿a dónde vamos ahora? Al vulcano Al vulcano Y hay otra más, ¿no, Diana? Y el dragón ¿Y el dragón? No parecidas Esta es dificultamente el dragón y el salta Pero bueno Vale ¿Y cuántas personas tienen que entrar en esta atracción? O dos O cuatro Aquí lo vemos No Son cuatro Son cuatro Lo que pasa es que nosotros somos tres Entonces hay que buscar a una persona Vale Y si son dos Te buscan a dos arriba Te buscan a dos arriba Vale ¿Vais a subir a las dos? ¿La otra cómo se llama? De dragón De dragón Sí, pero es lo mismo El dragón no Se va a subir a la otra Vale Chicos, estoy viendo que hay dos, ¿no? Vale A esta ya hemos subido Vamos a la otra Vale Pues ¿A cuál los tengo que grabar? A la Al condo Ahora se verá Vale Pues nada Y los que nos vemos en un ratito Hasta ahora, chicas ¿Qué tal ha sido la experiencia? Muy guay Estaba súper chulo Porque había luces dentro Y rápido, ¿no? Y rápido Sí, porque no había mucha cola Y hemos tenido la suerte De que justo Habían dos personas que iban solas Entonces nos han puesto A nosotras tres con uno Y al grupo detrás con otro Mira, Anabel Vale Pues, Anabel Creo que en esta siguiente atracción En la siguiente atracción Se nos va a botar Anabel Que es la valiente Bueno, Anabel es la que se va a subir En la siguiente atracción ¿Vale? Venga, vámonos Que eso es lo que te decíamos Mira el tiburón Mira el tiburón Esto no es un tiburón No, ahí atrás Hola Foto Voy, voy, voy Voy a hacerle la foto Ahí está ahí el hecho Para el tiburón, no Madre mía Mira, mira, mira Es una Acaparadora Mira Mira todos los pibes que hay ahí Mira Acaparadora 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 Me mola mucho Sí Bueno, bueno En la primera que te has tirado La primera vez Yo te vi No sé, diferente Pero esta vez te has tirado Súper calmada para mí Aunque para ti ha sido peor Bueno, pues nada Pero te montarías otra vez Sí Te gusta Genial Pues vámonos a seguir Muy bien Muy bien Más flojito, ¿no? Sí Este se llama el gigante ¿Cómo se llamaba este? El gigante El gigante, ¿no? Sí Vale De Jean Algo así Pues nada Vamos, cariño Seguimos Venga, chicas Que vais a montar el siguiente, ¿no? Bueno, pues sí Van a subir en este Que tiene por aquí Y por ahí La chica Me ha costado oídos Pero al final Sí que se ha pillado Sí nos ha preguntado Si estábamos bien Para el paripe ¿Qué hacemos? Ya, ya Es que como ellas gritan Para que yo las pueda grabar Así ya se puede la garganta Ya te voy a dejar sin voz Pero es la única manera De que pueda saber que venís Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Para allá ¿Para allá? Vamos Para allá No os voy a ni gritar Chao No os voy a ir 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 y y y y y y y y Venga chicas que nos tenemos que ir a los últimos juegos que nos cierran el parque ya ¿Cómo está el agua? Calentita ¿no? Calentita, muy bien, pues venga vámonos Chicas, vais a subir a este ¿no? No, porque es de cuatro y somos tres Pero igual pueden arriba, no hay tiempo Bueno, pues nada, vamos a enseñarles un poquito como es porque ya el tiempo Bueno, vosotros que ya habéis subido y hemos decidido grabar a última hora Para que ya puedan disfrutar de este parque, pero es por ahí Es muy oscuro Y los flotadores suben por ahí ¿Vale? Y la gente viene de todo ese tubo verde que se ve por ahí Y luego aparecen por este agujero Es una actividad muy oscura ¿no? No, no es oscuro, es medio oscuro, medio abierto Ah, vale, pues nada, vamos a lo que queréis ver vosotras Bueno chicos, estos son los rápidos que recorre todo el parque y tarda más o menos unos 20 minutos así ¿no? Media hora Media hora, sí Corre, corre Este es el lado de la izquierda que os dije, donde la gente decide ir por los toboganes para ir a ver el acuario Que ellas ya lo han hecho A nosotros esta es la zona que más nos gusta Y de la cual hemos disfrutado hoy E incluso hemos disfrutado con las olas Porque al fondo veréis a papá Suso Y tenéis aquí detrás un restaurante donde se come súper barato Ya os pondré los precios y también para tomaros café, postres y eso Pues nada, vais a entrar al agua ¿no? ¿Estáis al agua? ¿Sí? Venga, vamos Yo también lleno lleno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a salir de esta zona. Tenemos aquí para lavarnos los pies y así no llevarnos con nosotros la arena. Suso está demostrando cómo se lavan los pies. Venga, cariño, con tu 46. Terminamos en dos horas. Bueno, voy a grabar a ver otra parte que creo que hay por aquí. A ver qué encuentro. Pues no, no he encontrado nada. Había un bar pero está cerrado. Así que vamos a seguir que ya nos están esperando las peques por aquí. Música Música ¿Qué hemos cogido? Fotos. Las fotos, ¿no? Bueno, sí. Vamos a hacer una pasada así rápida. Mira, mira, mira. A ver, una, dos, tres. Mira, mira, una así. Eso. Ya hemos cogido las fotos de nosotros y ahora sí que tenemos que irnos a hacer la nuestra ya típica de cada año que venimos, ¿no? Sí. Pues nada, ya vamos a la salida a hacer la fotita. Música Música Mira cuántos premios ha ganado. La princesa y no murió el parque, ¿sabes? ¿Qué? Para Tailandia. ¿Sabéis cuántas princesas hay allí en Tailandia? ¿Ah? ¿Sabéis cuántos hijos tiene el rey de Tailandia? Sí. ¿Sabéis cuántas mujeres tiene el rey de Tailandia? ¿Pues tú? Bueno, ¿qué tal? Ha sido vuestra experiencia en el Champagne. Ha estado muy guay. Muy guay. Muy guay, sí. Bueno, vamos a decir que el parking aquí, cuando vengáis, os cuesta 5 euros. 5 euros solo. Solo. Y además, además, afuera tenéis un parking gratuito que está súper cerca. Que es donde nosotros hemos aparcado, ¿no? También, si no queréis hacer colas, podéis pagar 18 euros si tenéis el fast pass. Uy, es que está saliendo la gente. Oh, pequeñito se ha caído, un pequeñito aterrizado. Pues nada, una vez más cumple nuestras expectativas este fantástico parque, ¿verdad que sí? Y no hemos grabado todo lo que hubiésemos querido porque vosotras lo habéis querido disfrutar hoy al máximo. Así que volveremos, volveremos, eso está claro, ¿no? Sí, sí. Como siempre. Pues nada, os dejamos aquí, hasta aquí, algo más que podamos comentar del parque, alguna más. Las fotos, ¿cuántos costados? Las fotos cuestan 6 euros, que está bastante bien. Sí. Porque nosotros vivimos en los parques, suelen costar más, la verdad. Comer aquí también no... Comer aquí es barato. O sea... En comparación a otros lugares, sí, sí, sí. Los precios que te puedas imaginar. Y además, los empleados son muy majos, todos los socorristas, las de las tiendas... Te ayudan un montón. A mí me han dejado grabar el bar donde hemos comido... Se están pasando los cuarques. Mira, los cuarques que alquilan aquí, aquí alquilan unos cuarques. Es muy típico aquí en Tenerife. Y nos llevamos también el contacto de la señora que nos alquila los cuarques. Pues eso, que nos han dejado grabar fuera de cierre de horario. Y la verdad es que son súper majos. Ah, están petando a esos. ¡Viva los novios! Este es suso, haciendo de las ruillas. Ah, no era el novio, no. No era el novio. Bueno, algo más que agregar, algo más que agregar. Nada, que nos vamos a descansar. Los mejores días, ¿qué nos dijeron para visitar cuando somos de fuera? Sábado y domingo. Sábado y domingo, claro. Sí, porque la primera vez que vinimos había muchísima más gente. Y esta vez hemos encontrado mucho menos, menos cola. Y nos ha dado tiempo a hacer todo el parque en un día. Tres o cuatro veces habéis montado en algunas atracciones. Y claro, nos ha dado tiempo a repetir. Y más, nos ha faltado una atracción. Que había mucho. Pero porque cuando fuimos había como media hora de cola, entonces ya la dejamos. Bueno, por una que no... Bueno, se nos había cortado. La batería que no aguanta todo el día. Todo el día y eso que le hemos super mega cargado y estamos con el automóvil. Quizás vea ahí las imágenes... Da igual de cansado que nosotras. Sí, las imágenes un poco diferentes, pero es ya para cerrar este vídeo. Y como despedimos... Bueno, pues espero que os haya gustado. No olvidéis darle like si tuvieras activar la campanita y compartirlo con vuestros amigos. Y hasta el próximo... ¿Dónde, dónde? Madre mía, mirad lo que viene ahí de colores. Pues nada chicos, decir adiós. Os doy la vuelta a la cámara. Adiós. 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 Adiós.